Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor, en cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida, pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Mis noches largas y tristes te fueron cuando viniste Para inundarlas de luz No tengo con qué pagarte la dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Que alegría saber que me quieres Que me quieres como yo te quiero Y saber que tú a mí me prefieres Como a ti yo también te prefiero Tú bien sabes que me traes del rabo Yo sé bien que te traigo de un ala Qué bonito es el amor al centavo Así sí, por ni quien diga nada Parejitos, mi amor, parejitos Sin ventajas, mi amor, sin ventajas Parejitos, mi amor, parejitos Así sí, por ni quien diga nada Qué alegría saber que en las noches tú le rezas A todos los tantos, pa' que nunca tengamos reproches, deceiciones Ni amargos quebrantos Si suspiras, suspiro más fuerte Si me abrazas, también yo te abrazo Si me muerdes, te muerdo más fuerte Si me engañas, te doy seis balazos Parejitos, mi amor, parejitos Sin ventajas, mi amor, sin ventajas Parejitos, mi amor, parejitos Así sí, por ni quien diga nada Parejitos, mi amor, parejitos Parejitos, sin ventajas Sin ventajas, mi amor, sin ventajas Parejitos, mi amor, parejitos Así sí, por ni quien diga nada ¿De quién, de quién será? Aquellos ojitos negros que brillan como un puñal Yo los miré brillar Como si fueran luceros arriba del ancho mar Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Mirando las copas llenas y echarme a la perdición Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Treinta copas, son muy pocas Sírbame otra, yo me quiero emborrachar Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Las morenas son traidoras Los borrachos siempre dicen la verdad Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Treinta copas, nada más para empezar Treinta copas, nada más para empezar Las morenas son traidoras Los borrachos siempre dicen la verdad Treinta copas, nada más para empezar Treinta copas, nada más para empezar ¿De quién, de quién será? Aquellos ojitos negros que brillan como un puñal Yo los miré brillar Como si fueran luceros arriba del ancho mar Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Mirando las copas, llenas y echarme a la perdición Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Las morenas son traidoras Treinta copas, son muy pocas Sírvame otra, yo me quiero emborrachar Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Las morenas son traidoras Los borrachos siempre dicen la verdad Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Mirando las copas, llenas y echarme a la perdición Una copa y otra copa Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Las morenas son traidoras Los borrachos siempre dicen la verdad Yo ya no quiero que me anden molestando Y ni tampoco que me vengas a llorar Ya te lo he dicho y estoy feliz con otras Tú buscaste otro que al fin todo es igual Cuando te quise despreciabas mi cariño Cuando te amabas te burlabas de mi amor Pero los tiempos de ayer ya se acabaron Ya ni siquiera me acuerdo de tu amor ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Si acaso piensas que todavía te quiero Con ilusiones te vas a mantener Yo te aconsejo que sigas tu camino Vive tu vida y olvida mi querer No pierdas tiempo buscando mi cariño No sacrifiques tu vida por mi amor La vida es corta y tenemos que vivirla Aunque tengamos que sufrir una traición ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Todo muere, todo acaba Pero en mí se quedaron recuerdos Que no han de borrarse Más que todo, tus mentiras Se quedaron grabadas en mi alma Y no van a olvidarse Y no van a olvidarse Poco a poco, lentamente En mis cienes se van dibujando En mis cienes se van dibujando Las nieves del tiempo Y no puedo aborrecerte Y no van a olvidarse A pesar de que hay muchos motivos Te sigo queriendo Un cielo azul con luceros Un cielo azul con luceros y estrellas Forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo Mientras yo vivo Muriendo de pena Quizá en otros brazos Tú mueres de amor Todo el mundo me pregunta ¿Qué pasó ¿Qué pasó con aquellas caricias Que ayer me ofreciste? Yo respondo tristemente Ocultando cobarde mi llanto Que no me quisiste Sin embargo Sin embargo Tú lo sabes Que la culpa de todos mis males Te está atormentando Y aunque pasen Muchos años Tu conciencia Te hará que no olvides Que sigo llorando Un cielo azul con luceros Y estrellas Forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo Muriendo de pena Quizá en otros brazos Tú mueres de amor Paloma blanca Piquito de oro Mientras yo vivo Que con tus alas Que con tus alas Volando va Cruzando montes Cruzando ríos Y entre las olas Del ancho mar Paloma blanca Piquito de oro Alza tu vuelo Donde ella está Vuela decirle Que yo la adoro Y que la lloro Sin descansar Dime Dime si tienes Un nuevo amante Porque así errante Yo seguiré Pues ya he sufrido Por ti bastante Y hasta la tumba Descansaré Mi consentida Piquito de oro No seas ingrata Ten compasión De quien te quiere Como un tesoro Y por ti sangra su corazón Pobre es mi vida Peor mi destino Y solo el vino Viene a calmar Los sufrimientos Que tú me causas Pero con otros Las dejas Ya me despido Piquito de oro Vengo otra copa Para olvidar Sigue volando Sobre los montes Sobre los ríos En el ancho Amar ¿Por qué llorabas Herminia? ¿Por qué llorabas ¿Por qué llorabas Ayer? Si el que te trajo A esta tierra El mismo te ha de volver Supiste Supiste que era borracho Ladrón de camino real Supiste todos mis vicios Que remedias con llorar De tu ventana De tu ventana La mía Me dirás O te diré Regálame un vaso De agua Que ya me muero De ser No tengo vasos Ni copas Ni en qué darle el agua a usted No tengo más que mi boca Si quieres te la daré Ay qué bonita es Herminia Cuando se sale a pasear Parece una amapolita Que se acaba de cortar Tú me jurabas Herminia Que primero habías de ver Las estrellas por el suelo Que dejarme de querer Las estrellas por el suelo Ay qué bonita es Herminia Ay qué bonita es Herminia Cuando se sale a pasear Parece una amapolita Que se acaba de cortar Por qué andas bailando en las cantidades Por qué Por qué Quieres ahogarte Con tequila Por qué Por qué Finges amor Con la mentira Desercionada Desercionada De la vida Todos se llaman Sin saber Por qué Por qué Si Dios Hizo que al verte Se salvara Se salvara Luciérnada De noche Enamorada Por qué Si Dios Hizo que al verte Se salvara Luciérnada Enamorada Enamorada De la vida Por el recuerdo De otro amor Que fue Tal vez Cuando quisiste se engañaron, tal vez el corazón te destrozaron, tal vez tú me encontraste en su camino para salvarte del abismo, aquella noche cuando te miré si Dios quiso que a veces te salvaras luciérnala de noche enamorada porque finges amor con la mentira decepcionada de la vida por el recuerdo de otro amor que fue sin ti no puedo vivir tranquilo todo se me hace como empezar sin ti no puedo vivir contento porque tus besos voy a extrañar mejor prefiero que no haya luz que no amanezca nunca jamás si el mar se seca se me arreda pero tus besos dan de calma porque tus besos serán mi vida sin ellos muere mi corazón que Dios nos mande mejor un rayo y nuestros besos se vuelvan flor tengo esperanza yo de tu amor tengo esperanza yo de tu amor que no hay que acabar que no hay que acabar quedaré pobre, pobre, muy pobre pero tus besos me han de animar porque tus besos serán mi vida sin ellos muere mi corazón sin ellos muere mi corazón que Dios nos mande mejor un rayo y nuestros besos se vuelvan flor y nuestros besos se vuelvan flor no hay quebrar Una muchacha que se casó, algo curioso le sucedió Tenía una ardilla y se le perdió, que la enteriña siempre cuidó Se fue a Acapulco y cuando volvió, a su ardillita ya no encontró Lloró sabiendo que la perdió, su mamacita se la vendió Mamá mi ardilla le preguntó, no se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó, chiquita mía la tengo yo Una muchacha que se casó, algo curioso le sucedió Tenía una ardilla y se le perdió, que la enteriña siempre cuidó Se fue a Acapulco y cuando volvió, a su ardillita ya no encontró Lloró sabiendo que la perdió, su mamacita se la vendió Mamá mi ardilla le preguntó, no se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó, chiquita mía la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó, chiquita mía la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó, no se preocupe la tengo yo Mamá mi ardilla le preguntó, chiquita mía la tengo yo Puede que un día que menos lo piense En tu ventana oiganme cantar No vayas creyendo que quiero que vuelvas O que estoy ansioso de poderse amar Yo solo quiero hacerte un recuerdo De aquellas noches que fuiste mi amor Mas no comprendiste que yo te adoraba Que tú eras el sueño de mi corazón Sin darte motivo de mi te olvidaste Y no te reprocho tu vil proceder Si fue mi destino que no me quisieras En juegos de amores también te perdé Recuerdo aquel día que entré a la cantina A ver si olvidaba tu cruel falsedad Y fue peor la cosa, cosas de la vida Al pensarte ajena me puse a llorar No quiero decirte que vuelvas conmigo No quiero que nunca te acuerdes de mí Tu amor traicionero mató a aquel cariño Que solo en mi pecho nació para ti Sin darte motivo de mi te olvidaste Y no te reprocho tu vil proceder Si fue mi destino que no me quisieras En juegos de amores también te perdé Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión En nunca volverte a ver en lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en lo oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy, pero pronto volveré Y en de mi amor nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré Música Tú tienes la culpa que borracho viva Tú tienes la culpa que borracho siga Tú tienes la culpa de mi perdición Porque me pagaste con una traición Tú tienes la culpa Lo digo y lo grito Si ese es tu delito No lo he de callar Tú tienes la culpa Te sigo queriendo Y sigo bebiendo Y sin poderte olvidar Tú tienes la culpa que yo ande borracho De que haya perdido Vergüenza y honor Tú tienes la culpa que hoy sea un harapo Un harapo humano No más por tu amor Tú tienes la culpa Lo digo y lo grito Lo digo y lo grito Y ese es tu delito No lo he de callar Tú tienes la culpa Te sigo queriendo Y sigo bebiendo Y sin poderte olvidar Ya no te ocupes En darme más picones Mujer Ya no me importa tu dese Al cabo para mí La culpa es pecho Y puedo conseguir otro querer Y pa' que veas momas Pa' que te des un quemón Y no me digas hablador Ya tengo mi güerito Y que nada Que re te changa Para esto del amor No creas que ando borracho Por tu culpa Por tu culpa mujer Fuiste a pezarte de mi amor Estoy recordando Llorando y tomando Tomando licor Tomando licor No más recordando Los dulces momentos Que con tus besitos Me diste tu amor Por eso me encuentro Por eso me encuentro Aquí en la cantina Sufriendo la espina De la decepción Porque el sentimiento Que guardo en mi pecho Me está destrozando A mi corazón Que vengan las otras Para no acordarme De tu infiel amor De tu infiel amor A ver si tomando Porque el sentimiento Porque el sentimiento Que guardo en mi pecho Me está destrozando A mi corazón De tu infiel amor De tu infiel amor De tu infiel amor De tu infiel amor Y aqui en la cantina ¡AY, qué triste es amar Sin esperanza Ay, qué triste es llorar por este amor Cuando se ha acabado toda la confianza Que en un tiempo nos teníamos tú y yo Que se hicieron las caricias y el instante En qué besos me brindabas con la paz Hoy las brindas cariñosas y otro amante Mientras sufro sin poderte y olvidar Hoy tanto lo voy de cantina en cantina Voy tomando y tratando de olvidar Y me bebo mil botellas de tequila De agua ardiente también de vino me sal Y aunque le tupo muy duro más me acuerdo Y hasta te miro con tu amante pasar Y le sigo día a día la tomada Y es inútil pues te quiero mucho más Te saliste de mi pecho Se acabó ya la confianza Volver ya con tu amistad Puedes perder la esperanza Yo te aborrezco Por infiel y traicionera Porque tú vendes Tus amores a cualquiera Vengo a decirte Que ya tengo otra tu salud La quiero por diferentes Porque no anda de rogona Ni ofrecida como tú Te saliste de mi pecho Te acabó ya la confianza Volver ya con tu amistad Puedes perder la esperanza Ya no me importa Tu cariño fracasado Todos tus ruegos Todos tus ruegos He de hacértelos a un lado Por tus amores Un centavo te doy nomás Eres alaca corriente El cobre ya lo enseñaste Por eso no vales más Y mi suerte en morir de borracho Tropezando en las calles Tropezando en las calles Tal vez Mis amigos adornen mi tumba Con botella de vino querer Amigo porque donde estás Que no te encuentro Cuando te tomo Se me quita el sufrimiento Que estoy borracho De puro sentimiento Por pasión a una pérdida mujer ¿Dónde están esos pulques curados Y esas tripas Y esas tripas asadas de red O esos pulques curados De naranja Con que suelo curarme El embriaguez Amigo pulque ¿Dónde estás Que no te encuentro? Cuando te tomo Se me quita el sufrimiento Que estoy borracho De puro sentimiento Por pasión a una pérdida mujer Al pasar por mi tumba dirán Por el pulque la vida perrió Y las madres dirán a tus hijos Aprender a morir con honor Ingrato amor Amor ingrato Amor que te alejas Y en el alma dejas Y te cae dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste en mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Ingrato amor Pedacito Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Amor que tanto lloro Ingrato amor Ingrato amor Si mi amor Si mi amor es un juguete Con que tienes que jugar Ten cuidado Que se puede maltratar Más si mi amor Más si mucho te diviertes Y si a ti quieres jugar No te digas No te digas que es mi suerte Ser tu esclavo Esclavo de verdad No me importa si he vivido Con tu eterna humanidad Solo quiero estar contigo Que me importa lo demás Si mi amor es tu juguete No me quejo si es de allá En la vida En la vida Y en la muerte Toda su felicidad No me importa si he vivido Con tu eterna humanidad Con tu eterna humanidad Solo quiero estar contigo Que me importa lo demás Si mi amor es tu juguete No me quejo si es de allá En la vida Y en la muerte Toda su felicidad Al calor de una noche De la muerte de tanta De la cual solo quedan heridas Se juraron amor nuestras bocas Entre besos y muchas caricias Que veloces corrieron los años Cuantas penas llegaron a mi alma Solo quedan latentes tus labios Cual persianas del viejo Cual persianas del viejo tenampa Con canciones, botellas y copas He tratado de ahogar tu recuerdo Entregándome en brazos de otra Pero sigo añorando tus besos Aún no sé por qué rumbo tomaste Solo sé que también Solo sé que también te hago falta Porque bien pude ser un borracho Sé que ocupo un lugar en tu alma Música Fui uno más que cruzó tu camino Más me hacía olvidarás mis caricias Porque en solo una noche Porque en solo una noche vivimos Lo que mucho ni en toda su vida Música Con canciones, botellas y copas He tratado de ahogar tu recuerdo Entregándome en brazos de otra Pero sigo añorando tus besos Música Música Anda borracho El hombre que te ama Música Porque tu amor Me tornó Indiferencia Música Ay, si no me amas Avísale a tu conciencia Música Porque yo sí te quiero Yo sí te quiero Con cariño Con cariño sin igual Pero qué triste El saber Que tú te alejas Y me desprecias Sin piedad Y sin clemencia Ay, si no me amas A mí Avísale a tu conciencia Porque yo sí te quiero Yo sí te quiero Con cariño sin igual Música Pero qué triste El saber El saber El saber Que tú te alejas Y me desprecias Sin piedad Y sin clemencia Música Ay, si no me amas Ay, si no me amas Amísale a tu conciencia Música Porque yo sí te quiero Porque yo sí te quiero Yo sí te quiero Con cariño sin igual Música 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 Aquí está tu meromero Tu merito pesatero El dueño De tus amores Música Que juntito a tu ventana Viene a darte serenata Y entregarte el corazón Música Ya por ahí andan diciendo Una bola de changuizos Que su amor No ha de ser mío Música De seguro andan ardidos Y se sienten muy heridos Por ya no tener su amor Música Más no tengas tu pendiente No soy hombre descuidado Pa' que me puedan quebrar Yo siempre ando prevenido Con cuchillo y con pistola De calibre treinta y dos Música 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 Aquí está tu meromero Tu merito pesatero Aunque lo quieran o no Música Morenita de mi vida Por tu amor yo doy la vida Que más puede suceder Música Música Yo soy puro mexicano Y jamás me le he rajado Ni alma suave Música 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 Ponte y mata esos rajones Que serán de muy matones Y son puro vacilo Música 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 No vengas con cuentas cortas Porque dos y dos son cuatro Música 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 En el día de esta marchita, ¿por qué te gusta el mitote? Aquí se queda una taza, y cada quien pa' su casa Si piensas abandonarme, no tienes por qué esperar Si ya tienes quien te quiera, a mí no me ha de faltar Aquí se queda una taza, y cada quien pa' su casa No vengas con cuentas cortas, porque dos y dos son cuatro Si quieres coger la calle, podemos romper el trato Aquí se queda una taza, y cada quien pa' su casa Si vivo desafiando la muerte por tu amor Si vivo suspirando por volverte a besar Me asusto que me pagues con monedas de cobre Si yo he llorado plata por volverte a mirar Bien sabes que te quiero y sin ti moriré ¿Por qué te vas de mi alma si eres todo pa' mí? No debes olvidarme si te guardo en mi pecho Que nunca has comprendido que mi llanto es por ti Te quiero y yo te adoro, que más puedo desear Recuerda que juraste a la orilla del mar Por eso es que te has ido sin cumplir tu promesa Mis ojos ya se acaban de llorar y llorar Las lágrimas de plata que lloro por tu amor Harán un río crecido para ahogar tu traición Después que pase el tiempo que comprendas que te amo Quizás te compadezcas de mi amargo dolor Si vivo desafiando la muerte por tu amor Si vivo suspirando por volverte a besar No es justo que me pagues con monedas de cobre Si yo he llorado plata por volverte a besar Cuando tú te vas a llorar Tú no me puedas amar Buscaré nuevo amor para vacilar Nuevas flores que pueda cortar Nuevas flores que pueda cortar Una joven que nunca me pague más Cuando sepas que ya te olvidar Cuando sepas que ya te olvidé No recuerdes que yo te adoré Si un cariño me llega a olvidar Otro nuevo me tiene que controlar Eres flor de un jardín oriental Perfumada Perfumada Gardenia color marfil Una tarde sublime de abril Gota de abril Gota de agua prendida sobre un rosal Pero yo no te puedo rogar Aunque llenas a mi corazón Aunque llenas a mi corazón Yo no puedo querer sin razón Porque luego me puedes abandonar Oración Oración Yere que te voy a aprovechar Yerrán 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 Yo no puedo ganar No puedo ganar Yerrán 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.